...un acta de acuerdo con la Cámara de Agencias de Viaje y Turismo de Neuquén. Da pie e inicio a una serie de colaboraciones mutuas que vamos a tener tanto desde lo privado como desde lo público, con el fin de incentivar, motivar y seguir fomentando y acrecentando la actividad turística. Tenemos una cantidad de elementos y de actividades dentro de nuestro calendario anual que entendemos le pueden resultar de mucha utilidad y atractivo a las agencias de viaje a la hora de ofrecer a los turistas paquetes y actividades recreativas para fomentar su estadía en la ciudad. Este convenio es por un año que se va a renovar automáticamente en caso de que ninguna de las partes determine lo contrario y esperamos que así sea. Creemos fervientemente que no hay manera de trabajar desde lo turístico si no es muy unidos lo público y lo privado. Yo estoy acá como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Bueno, el objetivo por supuesto es trabajar en conjunto con la municipalidad para desarrollar la ciudad para que las agencias que trabajan turismo receptivo acá en la zona puedan mejorar sus servicios, sus productos y que crezca un poco algunos mercados emergentes que tiene la provincia de Neuquén como en el caso de la ciudad o en el caso de otras localidades que todavía le falta un poco de desarrollo hablando un poco del turismo convencional de vacacional. Por supuesto que Neuquén es una plaza con turismo corporativo que tiene durante mucha parte del año la hostelería completa y bueno, eso está bueno para desarrollar en conjunto al turismo corporativo un poco el desarrollo de las excursiones acá en la zona para que la gente que viene tenga la posibilidad de vacacionar también. Lo importante es que acá en Neuquén ya hay agencias de turismo receptivo que están haciendo excursiones a nivel local entonces pueden contratar alguna excursión como hacer un city tour o hacer un recorrido por la zona por zonas aledañas, tanto como ir al Chocón, como ir a visitar las bodegas entonces lo importante es que estén incluidos entre los tarifarios de los operadores a nivel nacional entonces eso ya es un paso muy importante y el apoyo del municipio es fundamental porque nos ayuda a promocionar los paquetes a nivel no solamente nacional sino también a nivel internacional porque están dándonos muchos apoyos con las redes sociales y eso llega a todo lado, entonces es muy importante.